Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fabián Sarmiento Ranaguro, periodista de La Ranquilla, autor del libro Historia de la Televisión en Colombia. A partir de hoy voy a hacer unas píldoras de cómo fue el proceso para hacer esta joya histórica que me costó 25 años de investigación y unos añitos más perfeccionándolo y haciendo la tarea. ¿Cómo nació esta idea de hacer esta gran investigación sobre la historia de la televisión en Colombia, que es la historia de nuestro país? La historia de nuestra televisión arrancó el 13 de junio de 1954 bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. La idea de hacer este libro nació cuando yo terminé mi bachillerato, pero hay unos antecedentes. Resulta que cuando niño yo estaba viendo la telenovela Lejos del Nido, de Caracol Televisión, que protagonizó María Cecilia Botero y Jaime Salda Riaga. Yo quedé tan maravillado con esa telenovela que la daban al mediodía. En ese tiempo mucha gente venía de su trabajo a ver la telenovela en familia. Y yo quedé como que tan, con un interés, digamos, una curiosidad innata de saber los nombres de nuestros artistas. Y le dije a mi hermana, me gustaría saber cómo se llama este actor, cómo se llama ella, cómo se llama él. Anótame los nombres cuando comience la novela y cuando finalice. Y mi hermana a veces nomás si acaso se te olvidó anotar los nombres. Si usted yo mismo me preocupe de ahí, yo pienso que Dios tiene programado, digamos, el destino positivo. Bueno, son cosas buenas de cada quien. El destino que yo tenía era dedicarme a esto, a la historia de la televisión en Colombia. Yo no tengo familiares dedicados a ese tema, no tengo familiares artistas. Simplemente creo que el destino era escribir la historia de la televisión en Colombia. Y lo tenía que hacer una persona del común, un televidente. Y yo nací con eso y escribía los nombres de los artistas, me tiraba en el suelo, le sabía los nombres a todos los actores colombianos. Ahora, muchos no saben que no solamente escribía los nombres de los actores, también escribía los nombres de toda la gente de la música. Quería saber los nombres de todos los cantantes, de todas las orquestas a nivel mundial. Bueno, termina el bachillerato y aparece una referencia en la revista Viernes Cultural para la historia de nuestra televisión. Con eso me dio, me desarrolló el chip. Y yo dije, ¿por qué no escribir un libro sobre la historia de la televisión en Colombia? Y me lo imaginé tal como es el libro y en color y todo eso. Y empecé la tarea sin saber en qué camisa, dónde se bala, me estaba metiendo. Y eso lo voy a decir en las próximas píldoras. Por el momento, digamos, la píldora de hoy es cómo nació esa idea y cuál era, digamos, el destino que Dios me tenía a mí como que me tenía programado para esta tarea de hacer la historia de la televisión en Colombia. Muchas personas, durante el transcurrir, digamos, de mi infancia y adolescencia, les parecía una tontería anotar los nombres de los actores. Incluso en el bachillerato, que yo era tan monotemático con el tema de la televisión, muchos decían, caramba, este hombre que habla de televisión, no joda. Habla de cómo te fue en vacaciones, cómo te fue en programas, hablando de artistas, actores, de las novelas. De algo sirvió esa habladuría, de algo sirvió ese temático. Hoy no lo soy. Hoy simplemente comparto por mis redes sociales. Pero trato ya de no abordar este tema, porque resulta que me enfrento con generaciones que no conocieron ya a los actores todos veteranos. Unos los conocieron en la última etapa. No les interesa, digamos, saber mucho sobre ellos. Les gusta ver televisión, pero no son fanáticos del tema. Entonces, me enfrento. Esos de fanáticos del tema nunca los hubo, ni antes ni ahora. Simplemente a todo el mundo le gusta recortar en cierto momento, comentar y hablar de televisión, pero hasta ahí. Pero ahora el asunto es más complejo, como les digo, porque las generaciones, digamos, no alcanzaron a conocer todas esas épocas doradas. Entonces, me limito un poco a hablar de televisión. Bueno, esa fue la píldora de hoy, como nació el tema de la historia de la televisión en Colombia, en mí, en hacer esta joya histórica. 50.000 pesos, libro digital, pedido al WhatsApp 320-560-2741. Muchas gracias. 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 Gracias.